Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, dame gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. No es una agenda para vender, sino que es una agenda para uso propio, para que tengáis en cuenta eso. Se ofrece gratuitamente y podéis descargarla en el grupo actualízate. Vamos a hacerlo, yo imprimo las hojas de mi agenda, las imprimo en tamaño DIN A5, bueno os decía que yo lo que hago es cortar los folios con antelación y en mi impresora viene la opción de imprimir directamente en A5, entonces directamente al tener los folios cortados a la mitad ya los meto en mi impresora y ella ya me los imprime en este tamaño. Podéis hacerlo también en tamaño DIN A4 a dos páginas por folio o en tamaño DIN A4 a una página dependiendo de lo grande que queráis vuestra agenda o a tamaño incluso más pequeño de DIN A5, eso ya como vosotros queráis, pero yo recomiendo que el tamaño mitad de folio es un tamaño ideal. Yo son las que vengo utilizando, las utilicé creo que fueron 2017, 2018 y la voy a utilizar en el 2019. Cada año voy añadiendo como unas nuevas secciones a esta agenda dependiendo de lo que yo haya visto que haya necesitado el año anterior, es decir, en el 2018 yo utilicé mi agenda y por otro lado utilicé el bullet journal. En algunos momentos me vino bien el tener las cosas separadas, pero en otros momentos me vino mal tener las cosas separadas de agenda y bullet journal porque al final tengo que ir cargada con la agenda y con el bullet journal cuando voy a médicos o cuando voy a algún sitio. Entonces al final he decidido hacer una agenda pero que lleve apartados de bullet journal. Eso sí, el que quiera se imprime todos los apartados, si os viene bien imprimir tres de los apartados pues os imprimís tres, si viene bien imprimiros seis os imprimís seis o si os vienen bien todos pues todos. Yo voy a decir más o menos cuáles son los apartados que tiene la agenda, aunque aquí no están todos ya os lo digo porque yo hice apartados también que no solo me servían a mí sino que algunas chicas en el grupo actualízate pregunté que qué apartados se querían y me preguntaron y me dijeron que querían esos. Entonces bueno os digo, estas son las hojas que yo me he impreso de la agenda, pone agenda 2019 y va a ser un diseño de un icono, los diseños los he sacado de internet y ese es uno de los motivos por lo que la agenda es gratuita y no se puede vender. Entonces bueno aquí puesto nombre, teléfono e email en la portada de la agenda, no es la portada que va de fuera sino una portada interior de la agenda, en el siguiente apartado tenéis el calendario anual del 2019, en este caso bueno pues tenéis el calendario anual del 2019 con todos los meses del año, el sábado en azul y el domingo viene en rojo y aquí abajo pues he puesto frases que me gustan, que son frases positivas y que bueno que me pueden ayudar en mi tarea normal. Después tengo una portada que se llama importante y en esta portada, después de esta portada viene el calendario mensual de otra manera, tipo lo que hacemos en el bullet journal para los eventos importantes. Entonces este sí es uno de los apartados más o menos que es como el bullet journal, viene el enero y aquí vienen los check de la lista para que apuntemos lo que queramos. Y viene enero, febrero, marzo, vienen todos los meses del año, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Después tenemos el de horarios. Por supuesto vais a tener un horario con todas las horas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para que podáis añadir bueno pues vosotros lo que queráis. Por la parte de detrás del horario yo he impreso lo de teléfonos y e-mails para tener los teléfonos y e-mails más importantes que yo pueda utilizar en ese momento. Pero aparte podéis haceros vosotros en vez de solamente una hoja hacer una plantilla completa o un apartado completo de teléfonos e-mails. Después viene la agenda en sí. La agenda en sí va a llevar una portada por cada mes, cosa que no llevaba, lleva una portada para toda la agenda y lleva una portada por cada mes, cosa que no hice el año anterior. El año anterior simplemente les marqué donde empezaba enero, donde empezaba febrero, donde empezaba marzo y así. Este año sí que he marcado la portada de cada mes. Y luego tiene el calendario mensual en grande de ese mes para que podáis apuntar médicos, para que podáis apuntar lo que vosotros queráis. Y por la parte de detrás tiene los hábitos mensuales, que es algo que se hace mucho en el Bipulet Journal, que se llama Habit Tracker. Entonces, bueno, pues aquí los hábitos mensuales, el día 1, 2 y aquí el calendario de ese mes. Hay calendarios de 31, que tienen hasta 31, hasta 30 y hasta 28 para febrero. Y nada, pues aquí hay que ir apuntando los hábitos que tenemos cada uno. Después tenemos un apartado de cosas que comprar, con una lista de cosas que comprar. Y ya empiezan los semanales. Tendríamos aquí enero, la portada de febrero, con el mes de febrero, sus hábitos, como os he dicho, hasta el día 28. Y bueno, pues es una agenda que viene sin marcar el día, lo que quiere decir que todas las hojas que no utilicéis este año, las podréis reciclar para el año próximo. Y de esta manera, pues será muchísimo mejor... Pues no sé, será muchísimo mejor porque podéis reciclar el año siguiente sin necesidad de... de estar gastando más papel, sino que si hay, por ejemplo, una semana que no has utilizado nada porque no has escrito nada, es un calendario, como dijéramos, perpetuo. Y esta misma agenda, quitando el calendario mensual y anual, os sirve también para el año próximo. Igual que si miráis la de 2017 que hice, también os sirve igual quitando el calendario mensual y anual, la del 2018 también. Así que nada, es por si queréis utilizar en vez de este diseño otros diseños, pero con el calendario de este año. Bueno, las listas de los meses o de los días van así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y aquí el apartado de abajo pone notas. Y bueno, pero también quise imprimir, bueno, esta es para hacer un regalo, no es para mí exactamente, y también quise imprimiros otros tipos en este mismo, pues mirad, por ejemplo, este, este tipo de agenda mensual que es el mismo, lunes, martes, miércoles y abajo notas, pero lleva en el lateral como los tics que puede llevar el bullet journal. O por ejemplo, en esta parte de aquí, que tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, igual, pues lleva como las marquitas del bullet journal. Así que tenéis en agendas mensemanales sin marquitas, agendas semanales con marquitas, agendas semanales con días en vertical, agendas semanales con días en horizontal, agenda diaria, hay agendas para todo tipo. He hecho como una especie de, este año y me lo he currado creo que bastante, haciendo para todos los gustos y todos los tipos y todas esas cosas. Bueno, pues una vez que terminamos y que ya lo tenemos así, y que bueno, pues ya estáis viendo cómo son las semanales, y que hay un calendario por mes, y diciembre, están todos los meses, ya os lo digo, vais a tener todo allí. Vamos a otro apartado que son los libros. Yo me gusta leer, sabéis que escribo, que tengo libros publicados en Amazon, y que escribo bastante, y entonces me gusta no solo escribir, sino también leer libros, y para ello siempre me hago como una especie de apartado que se llama reseñas de libros, donde pongo el título y el autor del libro. Entonces, dejo el título aquí, el autor aquí, y debajo cuento un poco de qué va el libro, porque a mí a veces, cuando un libro me gusta mucho, tiendo a releerlo, y entonces me es más fácil, si me apetece leer temática, yo que sé, acción, pues irme aquí y mirar cuál es el libro que me leí que tuviera temática de acción. Bueno, eso por una parte, los libros, por otro lado tenemos las notas, el año pasado el de las notas estaba como dividido, y este año el he dejado para él solo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las notas con el unicornio, como veis, son hojas de notas, simplemente para que apuntemos notitas. Yo esta agenda tampoco la quise hacer, porque yo sé que de cosas que yo he puesto, o que he diseñado, esta persona a la que se la voy a regalar no las va a utilizar, entonces no se lo he añadido, pero os voy a dejar por aquí las fotos de toda la agenda, cuando termine de hacer esto, las fotos de toda la agenda, para que seáis capaces de verla. Bueno, y estos son los gastos, el control de gastos en cada mes, enero, febrero, marzo, y aquí el total de los gastos que voy haciendo. Tenemos una hojita para cumpleaños, porque ya os explicaré cositas que vamos a hacer en el grupo, y ya sabemos que a las artesanas nos gusta mucho ser detallistas, pues para que tengamos el cumpleaños de la gente con la que hemos intercambiado y tal, pues colocados así. Y es como el calendario de importantes de adelante, nada más que de esta vez con el título cumpleaños. Y tenemos también todos los meses. Después, si hay algo que solemos hacer es ir a los sitios y de repente nos dan una receta y no tenemos para dónde apuntarla. La podríamos apuntar en el apartado notas, pero sería interesante tener un apartado solo de recetas. Entonces, pues, he dejado este apartado solo de recetas, para que pongáis las recetas. que vayáis, pues, que os vayan diciendo o tal. Luego, en el apartado recetas, bueno, pues aquí viene para poner el título de la receta y aquí los ingredientes y luego el resto, la elaboración. Luego he dejado un apartado para direcciones porque ya sé que hacemos muchísimos intercambios, envíos y tal, y creo importante tener todas las direcciones bien ordenadas y guardadas. y he puesto este apartado de direcciones para las direcciones importantes. Luego he puesto un apartado de encargos porque todas las artesanas pues hacemos encargos y en el apartado de encargos que es nuevo este año porque el del año pasado fue distinto, bueno, pues viene pedido, la fecha de entrega y el precio. En el pedido viene el nombre del cliente, qué es lo que te ha encargado, el número de pedido y la fecha del presupuesto. En la fecha de entrega viene la fecha de pedido y la fecha de entrega, el precio total, si está pagado y si le has hecho un descuento y así con todos. Para así tener coordenados todos, todos los encargos. Pero os digo que hay muchísimas más cosas en esta agenda y que os voy a enseñar ahora, así que atentos. Bueno, pues para empezar tenemos el apartado de las portadas. Como os digo, son portadas que los montajes los he realizado yo pero la imagen en sí de los unicornios están sacadas de internet de distintas páginas. No he borrado ningún, nada, simplemente venían así y las he utilizado. Por ese motivo las doy gratuitamente porque a mí las he cogido de internet gratuitamente. Así que nada, espero que os gusten todas las portadas porque como veis hay bastantes, bastantes apartados. Y también he hecho uno para las crisis del menier. En esa misma línea dentro del calendario anual he hecho un calendario de crisis con el lacito del menier, un calendario de crisis para personas que tienen crisis de otro tipo o alguna enfermedad, un calendario anual que si os dais cuenta va sin decoración para que lo decoréis vosotros tipo a como se hace en el bullet journal, un calendario general del 2019 y luego un calendario menstrual específicamente para mujeres que sabéis que siempre solemos apuntar la fecha de nuestros periodos. Bueno, luego vienen los calendarios mensuales por meses, he hecho los calendarios mensuales normales que en mi caso para mi agenda por ejemplo me los he impreso dos veces, uno para lo que necesite en general para los vídeos de YouTube y otro por ejemplo para apuntarme las crisis del menier o cuando me duele la cabeza o ese tipo de cosas que tengo que llevar al doctor. Como veis este de aquí viene todo decorado, este he hecho como dos estilos, uno que va todo decorado y otro que va como tipo bullet journal que lo vais a ver más tarde para que podáis decorar vosotros mismos con vuestros propios washi tape y vuestro propio estilo. Tiene que ver mucho con que el bullet journal a veces quita demasiado tiempo a personas que no lo tenemos en general o que no podemos estarlo haciendo y bueno, es una manera más fácil de hacernos nuestro propio bullet journal con nuestra agenda decorada a nuestra manera pero ya teniendo como una plantilla base que al fin y al cabo es la que siempre se utiliza también en los bullet journals como es el calendario mensual. Así que en todos los calendarios como veis también lleva una frase positiva para ese mes y como veis pues esta es la contraposición del calendario mensual que es lo que os digo es tipo bullet journal que no lleva solamente lleva la palabra calendario mensual y el calendario en la parte de debajo ya con sus cuadraditos dibujados y sus colores en sábado en azul y el domingo en rojo pero no tiene ningún tipo de decoración ni siquiera los títulos para que podáis hacer entre las decoraciones pues poner el lettering una frase que vosotros queráis notitas post-it sellos lo que vosotros veáis así que para que veáis que está bastante completita. Estas son las fichas del apartado de cumpleaños como veis van tres meses por hoja y viene un listado para que vayáis poniendo el cumpleaños y también vayáis tachando en el calendario y luego está el apartado de importantes que lo vamos a ver a continuación que es parecido al de cumpleaños nada más que bueno pues para cosas importantes que puedan surgir durante el mes y que queramos resaltar en ese momento y que no querramos que esté dentro de nuestra agenda sino en un apartado aparte o en un apartado por delante de todo lo demás. La organización de la agenda siempre tiene que ser a vuestro gusto y con lo que más es como estéis así que yo os dejo los apartados y vosotros los imprimiréis. Entrando un poco más en materia os dejo el apartado de horario que he querido que fuera un poco así parecido a la portada y ya viene la zona de la agenda. Aquí tenéis la agenda semanal pero esta es a hoja o a día visto es decir cada día lleva un apartado o hoja completa para ese día y esta es una de las formas que podéis imprimir para vuestra agenda dependiendo lo que necesitéis. Estas segundas se diferencian de las anteriores simplemente porque lleva el unicornio de fondo pues para decorar un poquito las hojas en las primeras quería que fuera así más bullet journal para que pudierais decorar vosotros cada día de la manera que quisierais o adornarlo de la manera que quisierais mintiendo incluso wasi tapes sellos u otro tipo de cosas y esta es más pues para personas que ya quieran una agenda decorada o incluso para niños para que pues les llame la atención porque en una agenda bonita siempre llama la atención hacer mejor los deberes. La que viene a continuación es la que os he presentado yo en el vídeo y es la agenda semanal pero a semana vista es decir lunes, martes, miércoles en una hoja jueves, viernes, sábado y domingo en la otra y las notas y estas últimas que os estoy enseñando es la misma pero con las listas añadidas luego a petición de una chica de grupo ella me dijo que utilizaba la agenda en vertical así que he añadido los días en vertical en vez de en horizontal dejando menos espacio y con la lista añadida sé que además dentro del bullet journal algunas personas utilizan este espacio que son los eventos semanales y bueno pues he querido dejároslos también como os he enseñado también pues la parte de la reseña de libros y la parte de notas que están todas decoradas y bueno luego hay esta parte que es para las personas porque tenemos que tomar medicación por desgracia y os he dejado los medicamentos con mañana, tarde y noche para que tengáis una lista bueno como os he enseñado también está la lista del control de gastos y luego un tipo de tipo de analíticas para la gente que va en blogger para saber cuántos seguidores tienes para la gente de facebook saber cuántos seguidores tiene también para la gente de instagram saber cuántos seguidores tiene también os he dejado también alguna en blanco por si hay alguna red social que tenéis y que yo no utilizo y bueno pues para que podáis añadirlo en la parte de abajo y aquí os he dejado también una para las analíticas de youtube ver cuántos seguidores tenemos y las visitas que vamos teniendo dentro del bullet journal hacer que hay personas que prefieren hacerlo con dibujitos así que os he dejado los dibujitos para facebook los dibujitos para instagram y los dibujitos para youtube hay que ir coloreando a la medida que vamos cumpliendo metas de seguidores que nos vayamos poniendo y me parece algo muy divertido y quería dejarlo también en el vídeo también veíais el apartado de recetas que lo dejo por aquí y bueno como veis también hice un organizador de viaje para mujer para hombre y unisex para todos así que bueno se trata de imprimir tantas veces como vayamos de viaje e ir tachando la lista de las cosas que vamos metiendo en la maleta y bueno podéis imprimirlo tantas veces como queráis otra de las cosas que me parece interesante que tiene el bullet journal y que no solemos meter en las agendas son las partes para expresar nuestra creatividad entonces os he dejado una hoja para poner bocetos de scrap que podéis imprimir tantas veces como queráis y meterla en el interior de vuestra agenda otra hoja para hacer doodle art que se ha puesto muy de moda ahora y otra hoja para hacer tangle art que a mí me relaja muchísimo personalmente apartados que también me gusta tener en mi bullet journal y que quiero pasarlos a mi agenda son las cartas de colores porque si luego voy a algún sitio no sé qué colores me faltan así que os he dejado una para acuarelas y otra para rotuladores que sirven de todo tipo simplemente tenéis que meter el numerito en el rotulador y bueno como se había explicado también en el vídeo el apartado direcciones que a mí me parece muy importante en el apartado encargos teníais esta plantilla de aquí que es la que os he explicado en el vídeo pero luego os he dejado una muchísima más sencillita que es esta otra de aquí que es para que podáis escribir vosotros los apartados que queráis algo que me llama mucho la atención también han sido los hábitos mensuales o los habit tracker del bullet journal así que me los he querido traer a la agenda y os he dejado las tres plantillas con 31 días 30 días y 28 días que espero que os guste y queráis utilizarla y llevéis unos hábitos saludables y bueno igual que tenemos los habit tracker hay personas que tienen que estudiar oposiciones este año lo he hecho pensando especialmente en varias personas del grupo y bueno pues os he dejado una lista de hábitos para las horas de estudio para que os organicéis las horas de estudio os he dejado una lista de hábitos para que os organicéis las horas de lectura porque tanto si nos gusta leer como si no hay veces que incluso si somos niños pues hay que si son niños hay que forzar un poquito esas horas de lectura y hay que sacar tiempo para leer siempre porque es algo que nos culturiza luego también he dejado unas horas de trabajo porque hay gente que depende de la semana trabaja unos horarios u otros y le puede venir bien o incluso horarios partidos y a veces le puede venir bien incluso apuntarse las horas para que luego te paguen por horas en ese tipo de trabajos y este tipo de cosas así que lo he añadido todo a mi agenda y bueno ya sabéis que he colaborado con creatumisma.es en algunos enseñaros lettering y os he dejado pues este apartado para divertirnos y ser nuestro momento de lettering dentro de nuestra agenda con diferentes diseños diferentes apartados en chiquitito para hacer simplemente palabras además hacemos retos mensuales en el grupo actualízate con lo cual esos espacios os van a venir bien además vuestro momento de lettering para hacer bocetos y este tipo de cosas y vienen punteados y bueno pues así con diseños extraños para que veáis como pues algún tipo de plantilla podéis sacar diferentes diseños o modelos enfocado ya un poco a las cosas que hacemos en el grupo os he dejado la plantilla para apuntar los intercambios de ATC sabéis que hacemos un reto mensual de ATC de intercambios así que os iba a venir bien luego para apuntar otro tipo de intercambios que también hacemos en el grupo que solemos hacer las artesanas y luego pues esta plantilla en plan para que os organicéis todos los intercambios a los que os vais apuntando ya no vais a tener excusa para llegar a tiempo a todos nos vamos al apartado compras y tenemos una lista para las cosas que tenemos que comprar porque se nos han gastado o porque tenemos que comprarlas simplemente un apartado para compras para lo que vamos comprando y listado de precios otro apartado pues para las compras el precio y también el lugar donde si lo hemos comprado o no un apartado con la lista de deseos de cosas que queremos que vemos y que nos enamoran y un apartado para las compras online para llevar organizado donde lo compramos cuando nos llega y cuando lo hemos pedido etcétera y otro apartado del bullet journal que creo que hay que pasarlo a las agendas son los menús semanales para llevar un abierto de vida saludable y nada de ahí abajo pues el agua que bebemos el ejercicio etcétera hacer dibujitos o frases y ya se os pasa como a mí que tenemos mucha imaginación pero la verdad que poco tiempo os dejo estos apartados para hacer ideas para instagram ideas para post ideas en general para youtube que todas las youtubers vamos escribiendo normalmente y pasamos a los planes de estudio para estas chicas y chicos que tienen exámenes están estudiando posiciones etcétera así que tenemos la lista con profesores y asignaturas el plan de estudio las asignaturas los temas que vamos estudiando cuánto nos queda lo que hemos hecho de ejercicios etcétera he metido en total creo que ha sido hasta 25 temas que son los que suelen entrar en las oposiciones pero si tenéis más por si queréis más pues aquí he dejado una lista en blanco para que pongáis directamente vosotros el número de tema que os falta o el número de tema y si os pasa como a mí que os apuntáis a un montón de sorteos que hay por youtube por instagram etcétera etcétera y luego no os acordáis de dónde era pues aquí os dejo un listado de sorteos para que lo tengáis todo apuntadito y esta hoja para mis scraperas favoritas no podía faltar es la conversión de centímetros a pulgadas para que no nos falte nunca para echar mano rápido y lo vamos a tener en la agenda y ya por último pero no menos importante los momentos de relajación para hacer tanglear figuritas ese tipo de cosas que hacíamos cuando éramos pequeñas en los bordes de los libros pues quiero que vuelvan a nuestras agendas os dejo también la lista de contactos sin decorar y decorada para que podáis elegir cómo hacerlo os dejo también una lista para correos electrónicos importantes que a veces nos dan en la calle y no tenemos dónde apuntarlo aunque ahora echamos mucho mano de móvil pero a veces viene bien tener los correos electrónicos apuntados en la agenda otro listado de teléfonos para listados de teléfonos de cosas que en verdad no son importantes pero que necesitamos echar mano y tenerlas apuntadas una general para el que no gaste mucho y quiera tener teléfonos y mail juntos tanto decorada como sin decorar y por último un apartado de teléfonos solito y decorado y nada espero que os haya gustado y como el vídeo veo que se ha hecho bastante largo creo que voy a dejar el montaje de la agenda para el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo por tanto a la que quiera hacer una agenda parecida a la que voy a hacer yo voy a enseñar a hacer los separadores las portadas como distribuyo cada una de las páginas así que os veo en el próximo vídeo muchísimas 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 gracias por estar aquí a mi lado un día más y os recuerdo que por todo lo que me he currado esta agenda por favor suscribiros al canal darme like dejarme comentarios si creéis que falta algún apartado para el próximo año y todo ese tipo de cosas que podéis creer que faltan pero creo que es la agenda más completa que he podido hacer en todos estos años y antes de marcharte por favor no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita también a me gusta la manita de debajo y compartir para que yo siga creando además puedes mirar el vídeo recomendado estoy segurísima de que te va a encantar puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación sobre todo en el grupo actualizate en instagram donde os dejo un montón de tutoriales y en cualquiera de mis otras redes sociales además te recuerdo que tengo libros publicados en amazon que puedes adquirir nos vemos en el próximo vídeo y recuerda presenta batalla a las enfermedades que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo